Al vivo para todos ustedes, ya llegó el Compas Sierra, dice que tarde pero sin sueño Muchísimas gracias por seguir con nosotros, les recordamos que allá en la esquina está la barra también Allá afuera sigue habiendo comida, viene el Compas Sierra con su estilo Es un estilo, no es calentano el estilo de la música, pero es un muchacho que viene desde Placeres del Oro Hay más gente aquí que nos acompaña en Placeres del Oro Ahí está uno, ahí nomás, ya tiene una fanática Compas Sierra El Compas Sierra con el Compas Chava y el Compas Chola en la tuba también Se van a encargar de la siguiente tandita de música, está a cargo de ellos Le van a poner saborcito con las guitarras para seguir pisteando, seguir diciendo saludcita de la buena Hoy en esta bonita tarde, festejando el aniversario del Huachi Cochino Gracias a todos ustedes, quiero agradecer a parte de mi familia que está por acá La familia Aguilar que viene también por ahí Está la familia Aguilar también por allá por atrás Hay gente que viene desde Madera De la racita de Patambo, compayor, chaval de andas De Patambo y de Congurito también El comité de Congurito que están unos aquí, están otros allá afuera En Codiza también vendiendo comida Muchísimas gracias, quiero agradecer Hasta mirar el show también que está allá por este lado, están alistándose también los muchachos Al Compas Rey de Nova que se encarga de filmar aquí cualquier tipo de fotografía y video con el Compas Rey de Nova ya se lo saben También quiero agradecer a mi compa Guetamo de Guetamo Printing En Estados Unidos Pero yo sentí una espinita Como que quería hacer algo diferente Quería ganarme a mis paisanos de Tierra Caliente Y empecé, no sabía cómo Y empecé haciendo videos porque yo recordaba mucho El rancho, quien no recuerda el rancho Que nos venimos allá del rancho, para acá para el norte Decimos allá cuando nos conquistamos la guacha Le decimos chula, si te vas conmigo yo te llevo para el norte Y no le dices dos veces y la guacha se va contigo Amigo, nada se crea Van a decir que son facilonas las de Tierra Caliente Pero no es así Así fue como empezó el guachico chino Más adelantito, después de que cante el compasiano Les voy a seguir platicando Y vamos a seguir platicando de las anécdotas, de las historias Que le han pasado al guachico chino Y de las que se ha agarrado por ahí Que le contaba el abuelo, que le contaba el tío, el primo, el amigo Para seguirnos divirtiendo en esta bonita tarde Muchísimas gracias a todos ustedes que se la sigan pasando bonito Y vamos a bailar, hay que divertirnos Porque mañana no sabemos, ya vamos a amanecer compadito Muchas gracias, se quedan en buenas manos con el compasierra Dice 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 Porque te va a venir si yo también de ti estoy enamorado Quiero saber también del amor que no me va a afectar ¿Por qué decir la verdad yo ya no puedo estar en su vida más allá solo? Si tú no te empezás a volver a ganar, pues te llevas el dolor Vuelveme el amor, devuélveme el calor, devuélveme la vida Vuelveme el amor, devuélveme el dolor, devuélveme el dolor Vuelveme el dolor, devuélveme el dolor, devuélveme el dolor Como la que se oigo Porque el destino del callo ya no puedo estar Un día más que a sol Si durante el descanso vuelve a amar Pues me llevas de nuevo De amor inébremente De donde se vive esta vida Regresando a los amores del mar Y de dolores de donde se vive esta vida A ver como vamos a hacer A ver como vamos a hacer Si es algo que no me gusta Espero que si no hayamos Para toda la gente del reloj A ver como vamos a hacer Bueno si ustedes por aca van Deben empezar un caballito chico chico A ver como vamos a hacer A ver como vamos a hacer Que estamos a sus ordenes Entonces amigos por acá no saben, vamos a ser dignos de la tarpanda para aquí. Ábrelo papá, ábrelo por aquí. Música 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 Ahora le pasamos a darle un corbito más Ahí se llama Los Cerros, ¿qué te le parece? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿kun? ¿ Va a haber mis amigos? ¿Puedo hablar un cariño o dinero? Quédate bien si no lo sirvo Tú díganmelo sincero Lo que vayas y personas Si lo siento los tenemos Escuchas, ¿cuál es? Por qué no te toquen aire, si te ha dado una llamada, yo te pere, vas a saludarme, voy a hacer doble telecrata, lanzo un libro que hacé a ver. El dinero no es el hombre, no le das el dinero, puede que salga el rojo, el negro ha sido cero, pero si no sirve el ritmo, después de ser raro. El dinero no es el hombre, no le das el dinero, puede que salga el rojo, el negro ha sido cero, pero si no sirve el ritmo, después de ser raro. El dinero no es el dinero, pero si no guarde su distancia, me llame ese pardero. Se me acaba el ser mío, mi lástima adecuada, yo bailé con la pasión, mi baile no da la rata, el costañero de piedra, le puedo restar. Todo lo que les he dicho, pasado al cien por ciento, no me depreses, no me da un sentimiento, el costañero de piedra, el costañero de piedra, el costañero de piedra, el costañero de piedra. Seguimos avanzando, seguimos en un tema de particular, compadre, aquí estamos para con flacerdos, espero que se nos pase lo mejor. Sus servidor de Copa Sierra, avanzamos compadre. Cuando regresamos, ya no nos encontramos, con mucho cariño, mucho respeto, no es mi primera pasión. Yo gracias a Dios tengo la dicha de tener a mis padres todavía en su vida, pero cuando es que no, con mucho respeto para todos ustedes, esta rolita con el Copa Sierra, dice llamarse dos cruces, Vamos a estar juntos, vamos a estar estas budas, se les llega tu tiempo. ¡Gracias! 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 Por ahí Copa Político se trajo una cabrita, compárenlo, cabrónico, vamos a zapatearlo. Y vienen los nuevos, nuevos del Patinato Show, traen la tambor, después vienen los compas de la banda, por ahí está Torres, donde anda Torres, el sombre de Torres en el TVO, ese es todo bien. El compañero va a cerrar con los ciudadanos también, se va a poner la cosa buena, por ahí vamos a rifar en el concurso de zapateado y quiero decirles también, que va a venir el que ustedes conocen como un chanequillo y un chaneque. Así que va a haber concurso de zapateado con el chaneque, si nos hacen el gran honor, para que se pongan las pelas y apaguen las guarachas, bien bonito. Y seguimos avanzando con más música para ustedes, por ahí en el que se lista al Patinato Show, con todos los temas que traen, con todo el ambiente que ustedes ya conocen. Quiero seguir avanzando, mandando saluditos, los acompaño a paisanos, de allá de un movimiento que se llama El Coablote. Quiero agradecer a la familia, a los paisanos que vienen del Coablote, muchísimas gracias a la racita de la salida, está bien. Y por ahí, si gustan saluditos, acérquenseme porque no sé bien exactamente si otros acompañan. Pero ¿dónde está esa racita de Michoacán, compadre? Eso, y ahora está esa racita de Guerrero. ¡Ai, como me siente! ¡Opa, favorita, ¿cómo andamos? ¿Cómo se me está pasando? Ya comió frito, comió por miedo, comió mole. De todo, un poquito de suesto, porque no me lo va a dar. ¡Ai, con eso, con eso está bien! Eso, por ahí, yo sé que la señora que está de rojo, ahorita que me aburó, yo sé que sacatea así, como de redobre. Y ya me estoy enseñando, también yo, por ahí puse cuidado a lo que me enseñaron, porque me dijeron que el huachico chino sabe sacatear, no más, así, no más, así. Y me estoy enseñando porque digo, pues tengo que aprender. Y si hay racita también de sacateca o de sabiduría, también quiero aprender el estilo guapado, también. Porque la cosa es compartir la cultura, yo honestamente, como el huachico chino, mi única intención es de llevar el estilo de Tierra Caliente, y no nada más el estilo de la música, sino de la cultura, la tradición, el zapateado. Para muchos, o para nosotros, como galletanos, a lo mejor era un sitio de zapateado, ¿verdad? Pero, déjenme decir un rato, y por aquí están unos muchachos también, que me acompañaron hace unos meses, que nos hicieron invitación a una universidad del prestigio ya, porque vieron el video del zapateado, y estaban haciendo una tarde de cultura, compartiendo cultura latina de todo México, de Colombia, había gente de Brasil, también había, y hubo este fin bien amagado, que visitaron a San Marquiales, están por ahí unas gemelas, las gemelas Néstor, por ahí se pueden hacer la mano, por aquí nos acompaña, Michoada también, y me acompañaron, ahí a la carrerita les presentamos un número, pero me sentí bien orgulloso, porque llevaba a la Tierra Caliente, a esa universidad, los compas de la banda, tenemos lo que iría decir, nos vamos. Gracias.